En un gráfico de medio plazo podemos ver cómo la cotización de los títulos de Indra se han estado moviendo dentro de un triángulo, construyendo máximos decrecientes y mínimos crecientes. Recientemente hemos visto cómo el precio dejaba atrás importantes niveles de resistencia. Desde el punto de vista del análisis técnico, se podría decir que tras la superación de resistencia durante la primera semana de agosto, tenemos un antes y un después en el título. Tanto es así que ahora Indra pasa a ser uno de los títulos, en mi opinión, más interesantes de todo el mercado. Eso sí, me sentiría mucho más cómodo intentando posicionarme en los niveles de precio más cercanos posibles a la nueva zona de soporte ante resistencia que he presentado en la parte superior del triángulo, ahora en el entorno de los 10,75€ dentro de lo que sería un típico movimiento en throwback. Si la figura confirmada no falla, lo cierto es que cabe esperar que el título se dirija, con sus lógicas correcciones intermedias, hacia los máximos de 2014, en los 14,60€.